Camilo, Camilo ¿Qué va? Estás de la grau, tío, estás de moto de quad Y no sé jugar a quad ¿De quad? Pues yo voy a poner un insurgente ¿En serio? No sé, tío ¿Qué te has pillado tú? Realmente es de todoterrenos, ¿sabes? Solo que lo que tú tengas de todoterrenos A lo mejor es un quad, ¿sabes? Personalizado, que es lo que te sale, tío Madre mía, ¿en serio te has cogido un quad, tío? Sí Y espérate, seguro que... Estoy oliéndolo Es una... ¿Es una de color rosa? ¿Puede ser? ¿En serio? A ver, espérate, que no lo veo en la cámara todavía Espérate, déjame verlo Yo me pecho un insurgente, tío Porque... no, un insurgente, no Un... Sanding XL, tío Madre mía Madre mía A ver, te sigo, Camilo Vamos, que por lo menos está en GTA Si te caes, al menos no pasa nada Yo todo me llevo Madre mía, chaval O sea, que haces con eso Es que esto no puede ser verdad, tío ¿Qué haces con eso? ¡Hala, hala! Mi coche es un barco ahora ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Yo me caigo, tío Es que yo me caigo, tío ¿Quieres que te preste mi coche, tío? Antes de conseguirlo Claro, pásamelo Gracias Pero bueno, pero tú ¿Dónde estás, Camilo? Gracias, gracias, gracias por dejármelo Hasta ahí Oh, mira, tengo el cual ya Toma Compañero No, no lo quiero Ah, pues nada Pues te vas tú solo ¡Hala! ¡Hasta luego, amigo! Se ha destruido el... Lo que sea, ¿no? Madre mía Qué guapo, tío Otra vez se ha destruido, tío Pero si es que es lo que te estoy diciendo, compañero Que va a ser muy difícil Creo que nadando Lo vas a conseguir antes, tío Madre mía Esto con suscriptores Tiene que ser súper guapo, tío Pero sin quad Pero sin quad Yo no es que... No sé qué haces con tu quad, tío O sea Podría haberte pillado Un... 4x4 O sea El quad ese que es anfibio, ¿sabes? También Te lo podrías haber pillado, tío Es que me apareció la primera moto Entonces la cogí, ¿sabes? Lo primero que viste, ¿no? No es lo que has pillado, tío Madre mía Si es que... Camilo es así Camilo... ¡Y tampoco llego! Es así de iristo Venga, Camilo Que te espero La meta, ¿no? Hombre Son dos vueltas, ¿no? No, son tres Son tres Pero qué cojones, ¿en serio? Sí, son tres vueltas Pero bueno Son 11 puntos de control No problem Pero Camilo Te estoy viendo volar ¿Qué te pasa? Es que no consigo llegar al otro lado ¡Vamos! ¡A volar! Sí, señor Me encanta este coche, tío ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Camilo? Por ahí En el mismo sitio de antes Si es que ¿A quién se le ocurre de verdad, eh? ¿A quién se le ocurre ponerse un quad Cuando hay una infinidad ilimitada de coches Que puedes coger 4x4? No Te coge ahí el quad ¿Quién te ha dicho a ti que es de quad, tío? O sea... Yo que se me salió el primero Entonces lo cogí Vale, primera vuelta Allá voy Primera vuelta Yo no llevo ni la mitad Toma Te doy mi coche De verdad Toma, hombre Campeón Encima me tiran los cohetes, ¿sabes? Que va Yo no he tirado nada, eh Toma, anda Coge mi carro Voy Ahí va He sido sin grado, lo siento Te quedaste sin carro No, no Que yo no he sido Que yo no he sido Que no, no, no ¡Hala! Que no me mates Pero que este coche no va A ver, tienes una oportunidad Yo que tú le he dado hacia atrás Vale Yo no he sido, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡No! A ver Dale Ah, no Que no voy a llegar Pero coge nitro de aquí, imbécil Ah, vale Y aceleras con el nitro ya Así, ¿ves? ¡Ahí va! ¡Pero si yo no he disparado! Creo que he sido yo sin querer Ah, no, no Tú sigues teniendo ahí la La C4, ¿el C4, tío? No Intestante ¿Seguro? ¡Hola! Ha llegado, ¿verdad? Ahora sí Mira que te lo he dicho, compañero ¡Ahí va! ¡Uf! Ha sido sin querer ¡Te reviento! Ha sido sin querer ¡No, te reviento en serio! Te lo juro que ha sido sin querer ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Ja, ja! Es que es tan gracioso verte ahí con un mini-cuad, tío O sea Míralo, pero ¿A dónde va? ¿Por qué te caes? ¿Qué te pasa? Ven, ven a dando mejor Sí, ven a dando ¡Corre! ¡Espera, espera, espera! ¡Venga, espera! Tengo una idea, tengo una idea Espérate, espérate Venga, nada, nada, nada Nada y todo al mismo tiempo Venga, hasta luego ¡No, no, espera, espera, espera! ¡Qué malo que eres, tío! ¡Madre mía! Y te coges el quad, ¿sabes? Te he tirado justo en el momento Que me has explotado algo No puede ser, es verdad, tío Vale, ya ¡Hasta luego! ¡Me voy! ¡Me voy! Me he ido Pero no te reinicies No te reinicies No te reinicies Es que Y eso que no he puesto Modo lluvioso Como ponga Modo lluvioso ya, tío A par y vámonos, ¿sabes? A ver, aquí había una mina de proximidad Pero aquí no ha pasado nada Yo creo que hasta aquí no llegas, tío Nunca llegarás ¿Hasta dónde? ¿Dónde vas? ¿Lo has conseguido? ¿El qué? Claro Hasta... ¡Hala! Eh, ya no... No, ya no puedes volver ¡Hala! Tú tampoco No tendrás que reiniciar Menos mal ¡Hala! Vale, vale ¡Hala, Camilo! Estaba aquí también contigo Vamos Vamos, compañero ¡Vamos! Que te acompaño No te he dado, ¿no? No Porque no quería No quería No quería darte Realmente no quería darte, tío Vamos Eh, eh Cuidadito, eh Cuidadito, eh ¡Estoy agresivo! ¡Agresivo! Estoy todo agresivo Ande, vete a nadar Con un coche Dios, Dios, Dios Mi coche parece un... ¡Lol! Se me ha quedado pillado, tío Hasta mi propio coche Te puedo alcanzar aún ¿Qué dices? ¿Cómo vas a alcanzar, tío? Si tu coche... ¡Lol! 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 ¿Qué dices? Aquí hay un montón de agua, eh ¡Lol! ¡Qué guapo! Lo que me pregunto es ¿Cómo habrán hecho esta carrera, tío? ¿Cómo la habrán hecho Para que salga así, tío? ¡Qué guapa! Vale Vuelta 3 de 3 Última vuelta Yo no llevo ni uno Vamos allá Yo no sé ¡Lol! ¡Lol! Es que me llega hasta... Hasta el techo Las olas ¡Es flipante! Acabo de reiniciar He reiniciado dos veces ya Madre mía Dos veces, yo como unas 10 Bueno, pero tú... Lo tuyo es normal, Camilo ¡Vamos a volar! ¡Corre! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Mortal hacia atrás! ¡Mortal hacia atrás! Casi ¡Ojo! Una vuelta de 3 ¡Oh! Camilo lleva una vuelta de 3 ¿Hueles eso? Ah, no NF, ¿verdad? Se huele desde lejos ya, Camilo Me dicen que NF Es que a mí no NF Es que ni el litro me sirve, tío No, no Es que no te sirve de nada, tío Es que si yo no te ayudo ahora NF A que me lo paso A que me... Mira Si me paso esta parte de antes Donde me quedé atascado Me esperas hasta que dé las 3 vueltas Venga, vale Te lo he hecho Venga, va Pero si las olas por lo menos bajas un poquito Tal vez Madre mía Pero es que las olas son increíbles, eh O sea ¡Lol! Me acaban de trollear los puntos Sí, me estoy trolleando el agua Ahí está Ahora los quiero ¡Vamos, salta! Oye, aquí está Y ahora me choco con esto ¡Uf! Bien, bien, bien ¡No! ¡DETOLEO! A Camilo Se le está poniendo La vena hinchada Por esta carrera Creo que... No sé Algo pasa Algo pasa, Camilo Cuéntanos Nada, son un poquito de olas que se suben para arriba, ¿sabes? En vez de bajar para abajo, suben, ¿sabes? Bajar para abajo, subir para arriba Todo... Todo ok Vale, voy a intentar ir hacia ti, ¿vale? No puedo, tío No puedo, tío Yo me rindo, ya, eh Voy a intentar no coger el punto Ahí está Te voy a ayudar, Camilo Te voy a ayudar Porque, ¿sabes qué? En el fondo del todo Soy buena gente No, 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 no Tranquilo que yo lo consigo ya ¡No! ¡Ay, que me caigo, pierdo! Iba a ir a por ti a ayudarte A darte el coche, ¿sabes? Acábala, acábala, acábala ¿Qué pasa? Que estás de los nervios ya Sí, sí No me quiero quedar firmando, ¿sabes? ¡Vale! Ya lo conseguí Lo vamos a dejar hasta aquí, espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo, si veo que os ha gustado Os traeré más carreras Intentando poner de los nervios a Camilo, que sé que eso Se encanta, os gusta muchísimo Así que, si veo que este vídeo es muy muy Apoyado a likes, os traeré más vídeos Poniendo a Camilo de los nervios, así que bueno Chicos, nada más que deciros hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y seguidme en las redes sociales Que la tenéis justamente abajo en la descripción y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima Adiós Chau